La Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Francisco Morazán, junto a la población de dicho lugar y otras instituciones, recorrieron la calle que conduce hacia el municipio en una caminata contra el cáncer. Como Unidad de Salud Comunitaria de Salud Familiar, San Francisco Morazán tomamos a bien unirnos también a una manifestación, un recorrido con la población de San Francisco Morazán y así externar nuestros sentimientos para evitar que más mujeres sigan padeciendo de esta trágica enfermedad como es el cáncer de Maba, una enfermedad que es fácilmente detectable y si se detecta a tiempo puede ser curable también. Nos hemos sumado a este esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, acompañado de otras instituciones, en mi caso como Casa de la Cultura de San Francisco Morazán y pues ha estado muy bonito, de verdad que muy bonito y ha habido presencia de varias mujeres y hombres. La Unidad Comunitaria de Salud Familiar ya ha detectado pacientes con cáncer a tiempo y con esta marcha pretenden concientizar a la población para también fomentar el autocuidado. Tenemos nosotros la política de estar incentivando a las mujeres lo que es practicarse el autoexamen de mama, comentarle que sí, hemos detenido casos que se han detectado a tiempo y han sido referidos a otros niveles superiores para que se le den los seguimientos y evitar pues que estas personas puedan fallecer de una enfermedad tan trágica. Hay que autoexaminarse, hay que prevenirlo, hay que tener una muy buena alimentación, hacer ejercicio, evitar el alcohol, el tabaco, así que todo eso se está haciendo conciencia por medio de esta marcha. Las autoridades invitan a la población a mantenerse pendientes de su salud y buscar atención médica en caso de sospechas. Si ya detectan alguna normalidad en algún pecho pues que consulten inmediatamente a un establecimiento de salud, que no se automediquen, busquen ayuda profesional y nosotros veremos a qué medio podemos referirlo para que se le pueda dar seguimiento. Como plan internacional nos sumamos también a la prevención del cáncer de mama e invitando a las mujeres, igual a toda la comunidad, hombres, mujeres y familia que pueden hacerse el autoexamen o a practicar el examen de mamas y por supuesto comer saludable, hacer ejercicio, tomar las recomendaciones que el Ministerio de Salud está realizando y prevenir esta enfermedad. Estas caminatas se seguirán realizando en los años próximos, en las que se espera que más población se una, participe y se concientice. Con imágenes de Esmeralda Alas, informó Brian Rivera para CN Noticias.